Ría, pita, ría, pita, ría, pita 150 años De Feria de Sevilla Que baile, que baile la niña Y todo baile con paz Que baile la madre y abuela Con su casañuela vamos a bailar Que viva, que viva la Feria, la Feria Que viva la Feria de Abril Sobre dorado albero Cielo de farolín Se levanta real donde la ciudad siembra su ilusión Mucha luz, mucha luz, mucha luz Y mucha alegría Y el pueblo derrochando Sevilla La giralba con peineta Bailando con la caseta Con el río Guadalquivir Y Sevilla presumiendo ¡Viva la Feria de Abril! Que baile, que baile la niña Y todo baile con paz Que baile la madre y abuela Con su casañuela vamos a bailar Que viva, que viva la Feria, la Feria Que viva la Feria de Abril Feria de los Abril Paso noble que suena Vino para brindar con la antigüedad de su tradición Mucha huelga, mucha huelga, mucha huelga Mucho vino, mucho vino, mucho vino Y mucha gitana De flores y balante la sevillana La giralba con peineta Bailando con la caseta Con el río Guadalquivir Y Sevilla presumiendo ¡Viva la Feria de Abril! Que baile, que baile la niña Y todo baile sin compás Que baile la madre y abuela Con su casañuela vamos a bailar Que viva, que viva la Feria, la Feria Que viva la Feria de Abril Sevilla se engalana Cantando sevillana Llena de primavera Teclaver y jazmín Con ese postín de luz y color Mucho tordo, mucho tordo, mucho tordo Muchas flores, muchas flores, muchas flores Y muchas casetas De encajes, farolillos y pañoletas La giralba con peineta Bailando con la caseta Con el río Guadalquivir Y Sevilla presumiendo ¡Viva la Feria de Abril! Que baile, que baile la niña Y todo baile sin compás Que baile la madre y abuela Con su casañuela vamos a bailar Que viva, que viva la Feria, la Feria Que viva la Feria de Abril Flavio, casijinete Alza, beso y quede Paseo de caballo Mañana de real, de felicidad Bañada de sol Mucha risa, mucha risa, mucha risa Mucho ambiente, mucho ambiente, mucho ambiente Mucha argarabía Un infierno llenito de fantasía La giralba con peineta Bailando con la caseta Con el río Guadalquivir Y Sevilla presumiendo ¡Viva la Feria de Abril! Que viva, que viva la Feria, la Feria Que viva la Feria de Abril